Un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia, un saludo para todos, espero se encuentren bien como yo lo estoy. El tema en esta ocasión es el Ministerio del Transporte. Gracias a todo Colombia que por Facebook ha compartido los diferentes videos incluyendo al Comité de Líderes para una planeación efectiva. Ayer tuvimos una reunión por la plataforma de Zoom en donde llegamos a unas conclusiones. Recuerden que en una emisión en vivo de Noti Señales, en donde participó Daniel Ocampo, Henry, el director y yo, recuerdan que teníamos como plazo el mes de abril para una respuesta. Y en vista de no tenerla, en las primeras semanas de mayo se realizaría un plantón. De seguro que sí lo recuerdan. Bueno, desde la dirección de FENASCOL se realizó un oficio y fue enviado el día 7 de mayo del año 2022. Queremos mostrárselo. Miren. Si lo vieron, y hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna del Ministerio de Transporte. Silencio total. Silencio total. Así que se ha decidido realizar el plantón. Un plantón con todo tipo de vehículos, carros, motos, que seamos muchos. Invitamos a todo Colombia a que se haga presente y a todos los que puedan apoyarnos, así no sea una necesidad para ellos en estos momentos la licencia de conducción, para que podamos hacer nos presentes en multitud allí frente al Ministerio del Transporte y causemos traumatismos y nos hagamos sentir en número. Pueden llevar pancartas pendones. Recuerden que el anterior plantón del 26 de marzo del año anterior, del cual ya ha pasado un año y dos meses y aún tienen guardadas algunas de estas pancartas, tráiganlas para ese día. También cornetas, bubucelas, tambores, platillos, pitos, lo que sea necesario para que seamos muchos haciendo incidencia frente al Ministerio del Transporte. La fecha del plantón está para el día 2 de junio de este año, a las 8 de la mañana, hasta la hora que sea necesario. Cuando en el Ministerio vean la situación, de seguro harán que pase un comité conciliador para alguna reunión en donde se establezcan las peticiones. Por ejemplo, si dentro de dicha reunión el Ministerio solicita firmar un acta para la aprobación de las peticiones, pero no inmediatamente, sino tal vez para dentro de una semana después de esto, pues nosotros no levantaremos el plantón y nos quedaremos allí. Acamparemos a las afueras del Ministerio durante el mismo tiempo que ellos propongan para acceder a las peticiones, si es una semana o el tiempo que tengamos una respuesta positiva del parte del Ministerio. Les damos el tiempo que necesiten para organizar y gestionar todo. Cuando lo tengan listo y aprobado, firmado por el Presidente de Colombia y Constitución anualmente aprobado, podemos estar tranquilos y nos dispersaremos dando por terminado el plantón. Si por razones laborales alguno debe irse el sábado en la noche, entendemos, pero quienes puedan viajar e instalarse en carpas, aquí son bienvenidos. Igual que algunos que viven en la ciudad de Bogotá, pueden estar en el plantón y acampar con nosotros, también son bienvenidos, porque el objetivo es por fin tener firmado el documento oficial por el Presidente de Colombia, ya que no podemos seguir aguantando. Llevamos más de un año disolviendo el proceso con diferentes excusas y no pasa nada, así que la decisión está tomada y nos vamos a un plantón indefinido. Así que todos debemos estar unidos. Esperemos que todos nos apoyen en esta movilización. Eso sería excelente. Vamos a informar a los diferentes medios de comunicación, Caracol, RCN, City TV, Canal 1, para que hagan el cubrimiento y se haga presión al Ministerio, que seamos visibilizados por el gobierno, para que obliguen a la cabeza del Ministerio a cumplir, porque tenemos iguales derechos que las personas oyentes. No podemos estar por debajo de ellos, somos iguales, necesitamos cumplimiento. Espero sea muy claro. ¿Listo? Nos vemos el 2 de junio en el plantón. Esperemos que las asociaciones se organizen muy bien. Eso era todo. Listo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.